La primera experiencia del mundo de estas características, nosotros no lo ponemos en duda, no hemos visto nunca una cosa igual, el primer restaurante de alta cocina que emplea 100% a personas con diversidad funcional. Sorprendentes historias de superación y sorprendente proyecto que abre sus puertas en unos días aquí en Andalucía, en Jerez de la Frontera. Bueno chicos, ¿estamos preparados para entrar en Cocina y Cocinar? Sí, oído. Desde chiquitita, cuatro años, empecé con mi madre a cocinar con ella. Lo vi por una fundación y me gustó la experiencia, tenemos posibilidades de contratación y aprendemos. Habrá que sudar mucho, habrá que estudiar mucho, pero con un poco de esfuerzo y sacrificio todo se consigue. Este es mi sueño y lo que cumple. El verdadero alma de Universo Santi son ellos los alumnos, un grupo de 45 personas, todos ellos con alguna diversidad funcional. No ponemos ningún tipo de impedimento en que la discapacidad sea un hándicap. Tú eres trabajadora social, ¿y cuál es tu papel aquí? La vida independiente y la vida autónoma es fundamental. Para la inserción laboral. ¿Y cómo se cocina un proyecto como este? Pues pasa que te lo enseño. Perfecto, pero vamos a darle un poco, no vamos a moverlo más. Yo estaba trabajando, me llevé casi 14 años trabajando de dependienta, como ayudante de venta. Entonces me diagnosticaron una enfermedad que es fibromialgia. Y entonces pues tuve que dejar mi trabajo. Y cuando te ves con el delantal, con el gorro, como una chef. Ilusionada, 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 como una niña, como cuando vienen los relligua. Y todos estamos intentando buscarnos la vida, aún teniendo una discapacidad que no es una incapacidad. Todos tenemos capacidades dentro de nuestros límites y ver a cómo esto sale adelante. Para demostrarle a la sociedad que nosotros podemos. Por esta cocina han pasado todos los grandes de la cocina. Han pasado los hermanos Torres, Arzak, Martín, Berasategui, etc. Esta cocina tiene mucha historia. Y más que el valor de la cocina, es el valor sentimental. En esta cocina, por ejemplo, hice yo mis prácticas cuando salí de la taberna de la barrera. ¿Cuál era su filosofía hacia su equipo? Era una persona muy integradora, que le gustaba defender el producto y a las personas sobre encima de todas las cosas. Y yo creo que eso es lo que estamos aquí incultando. Ellos lo que van a hacer es alta cocina. Exactamente, lo vamos a formar en alta cocina. Pero antes de llegar a alta cocina, tenemos que ir pasito a pasito. Yo era propietaria en una cafetería. Empezó una enfermedad que se llama colitis lucerosa, pero en muchos sitios no me daban oportunidad de trabajar. Universo Santi me ha dado un proyecto de vida, una ilusión que no tenía. Y para mí ahora mismo es mi fin. Esto acaba de empezar. De aquí hasta las estrellas Michelin. Yo trabajaba de mecánico industrial, tuve una caída en una fábrica y me lesioné la espalda. Y en estos siete años he estado siempre intentando trabajar y me he encontrado siempre con las puertas cerradas. Personalmente, de sentirme que no servía para trabajar en otro puesto, demostrar todos los días a mí mismo que puedo hacer mejor cada día. Cuando el restaurante abra a finales de septiembre, el sueño empezará a hacerse realidad. Realmente el ejercicio laboral por completo en los restaurantes de alta cocina o la alta hostelería no se ha reconocido todavía. Pretendemos que también Universo Santi sea un centro de formación de alta cocina internacional, con lo cual seamos referentes a la hora de formar a las personas que van a insertarse en este tipo de empresas. Los clientes llegarán pronto, solo falta encender los fogones y desearles buen provecho. Buen provecho, felicidades. Me han emocionado con esta historia. En cuanto hablan las puertas de ese restaurante, ahí estoy yo, el primero. Bueno, vamos a otro punto de Andalucía.